FAMILIARES DE LOS TRES INVESTIGADOS POR MASACRE DEL 19 DE JULIO ESPERABAN SU LIBERACIÓN EN EL CHIPOTE PRESIDENTE ORTEGA REALIZÓ RESPONSO PARA VÍCTIMAS DE MASACRE DEL 19 DE JULIO QUE CALIFICÓ COMO ABOMINABLE NIÑOS DE LA LIGA INFANTIL DE BÉISBOL REGRESARON FELICES CON SUS MEDALLAS DE ORO TRAS GANAR CAMPEONADO DEL TORNEO PANAMERICANO DE BÉISBOL INFANTIL DE DOBLE A DISMINUYE VIOLENCIA EN BARRIOS CAPITALINOS SEGÚN MONITOREO DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ONDA TROPICAL NÚMERO 17 SE DESPLAZA POR EL MAR CARIBE Y POR LO QUE PERSISTIRÁ EL AMBIENTE CALUROSO Y LLUVIAS EN REGIONES AUTÓNOMAS DEL ATLÁNTICO PERRO SON POPO Y SU ÉXITO MUSICAL MUNDO FUE INCLUIDO EN LA PARRÍA DE PROGRAMACIÓN DE MTV INTERNACIONAL EL VIDEO FUE GRABADO EN EL MERCADO ORIENTAL EL MUNDO LOCO QUE NO TIENE ESPACIO JUSTO Gracias amigos televidentes por estar en sintonía de 100% Noticias Canal 15. Les saluda a esa hora Leticia Gaitán y damos inicio a nuestras informaciones y lo hacemos con un monitoreo de las últimas horas que destaca el nuevo diario en su página web de Informan Cruz Roja Alerta de riesgo de tener un desastre silencioso en Paraguay. El coordinador de manejo de desastres para Suramérica de la Cruz Roja Internacional Felipe del CIT alertó hoy de que en Paraguay se corre el riesgo de que las inundaciones que han desplazado a unas 240.000 personas se conviertan en un desastre silencioso. Del CIT lidera una misión de la Cruz Roja para ayudar al gobierno paraguayo a asistir a los cientos de miles de desplazados que solo en la capital ascienden a unos 85.000 de los que unos 50.000 son niños. Según Cruz Roja Internacional la crecida del río Paraguay ha provocado el mayor desplazamiento de población en toda la región. No ha habido en la región una cantidad de familias desplazadas como en el caso de Paraguay y en general y en particular en Asunción. Declaró a AF el experto durante una de sus visitas al país para coordinar las acciones de la organización. Y ahora les vamos a presentar un video curioso de un bebé que duerme rodeado de cuatro cobras. Veamos las imágenes y le vamos a estar brindando más información sobre al respecto. ¡Que venga, jaja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a quedarme con los brazos cruzados mientras nuestros ciudadanos están bajo ataques y niños pequeños de Centroamérica son derretidos y llevados a la miseria! ¡Somos un país muy bueno para que eso ocurra! Y por eso usaré mi autoridad ejecutiva como gobernador de Texas para activar la Guardia Nacional. El Partido Republicano en el Congreso ha solicitado en los últimos días al presidente Barack Obama reforzar la seguridad en la frontera ante el alto flujo de niños indocumentados que llegan sin sus padres a la Unión Americana y para controlar las bandas criminales en la zona. Obama, por su parte, solicitó a los legisladores la aprobación de 3.700 millones de dólares para hacer frente a la crisis, pero su plan no considera fortalecer la seguridad. La Casa Blanca se comprometió nuevamente el lunes a trabajar enérgicamente para frenar la inmigración en la frontera sur y anunció que la detención de pequeños no acompañados se redujo a la mitad entre junio y julio. Al menos 57.000 niños han llegado a la frontera sur de Estados Unidos procedentes de Centroamérica. Se estima que la cifra se podría elevar a 100.000 a finales de 2014. Para trabajar en la creación de campañas en español para informar a la población vulnerable sobre la migración, Obama se reunirá este viernes con sus homólogos de Guatemala, Otto Pérez Molina, El Salvador, Salvador Sánchez Serén y Honduras, Juan Hernández. Y en más noticias internacionales, las cajas negras del vuelo MH17 entregadas a investigadores holandeses. Las cajas negras del vuelo MH17 de Malasia Airlines, que se estrelló el jueves en el este de Ucrania, fueron entregadas a los investigadores holandeses, quienes dirigirán la investigación internacional, anunció el ministro holandés de Relaciones Exteriores. Las cajas negras del vuelo MH17 fueron entregadas a los investigadores holandeses de la oficina para la seguridad por los expertos malasios, indicó el ministerio en un comunicado. Y en más noticias de aspecto internacional, será posible limpiar el Ganges. Veamos el siguiente reporte con AFP. Kampur, a orillas del río Ganges, el más sagrado para los hindúes. Desde el Himalaya, el agua recorre 2.500 kilómetros a lo largo del norte de India. Los hindúes se bañan en él para purificarse y llorar, aunque otros simplemente acuden para refrescarse. Sin embargo, bajo su reluciente superficie, el río está muy contaminado, con una tóxica mezcla de aguas residuales, desechos industriales y basura. Bihai lleva trabajando aquí casi 15 años. Dice que la contaminación es mala para el negocio. Entre 100 y 200 personas vinieron un día a bañarse, pero se fueron sin entrar al agua por los peces muertos y el terrible hedor. El río es el sustento para parte de los 450 millones de indios que viven cerca de él y eso es un problema. Los agricultores desvían agua para regar, provocando que bajen los niveles y la gente utiliza el río como basurero. Los sucesivos gobiernos han intentado sin éxito limpiar el Ganges. El recientemente elegido primer ministro, Narendra Modi, ha convertido en prioritaria la recuperación del río. El ecologista Sanjai Jaiswal aplaude la noticia, pero se mantiene precavido. En los últimos cinco años no ha pasado nada, no ha cambiado nada, así que cuando Modi dice que se va a limpiar el Ganges, lo manifestó públicamente en Baranasi, nuestras esperanzas volvieron a surgir. Uno de los principales retos para Modi será enfrentarse a las industrias. En Kampur, la gran industria del cuero, es una de las que más contamina el Ganges. Las pieles de animales se tratan en más de 400 curtidurías que producen unos 50 millones de litros de residuos de agua tóxica. La mayoría de ellos fluyen directamente hacia el río sin ser tratados. Se debería desplazar la industria y, si eso no es posible, entonces debería haber plantas de tratamiento residuales. La contaminación no es solo un problema medioambiental, también ha creado una crisis sanitaria. En las localidades próximas al río, muchos creen que el agua sucia les ha hecho enfermar, como Malti, que sufre erupciones cutáneas. Después de venir aquí, comencé a sentir picores. Se fue complicando y ahora se ha extendido por todo mi cuerpo. Si el primer ministro Modi consigue recuperar el río, habrá cumplido una de sus promesas electorales y habrá detenido un desastre medioambiental y sanitario. Y en más noticias de Aspecto Nacional, 19 Digital informa, Comunidad China realizará encuentro en nuestro país. La Junta Directiva de la Asociación China de Centroamérica y Panamá, a través de una conferencia de prensa, dio a conocer que en los próximos días, Nicaragua será la sede por quinta ocasión de la edición número 49 de la reunión y la 42 edición de la Convención de Asociaciones Chinas, en la que compartirán con los participantes un poco de la cultura de este país. Somos una federación de asociaciones chinas. Cada país de Centroamérica tiene su asociación desde hace 49 años. Estamos trabajando en asociación y nos reunimos una vez al año. La finalidad del encuentro es promover los lazos de fraternidad entre los descendientes chinos y es una buena oportunidad para hacer negocios, porque en este encuentro interactuamos con chinos de la región, señaló Iván Kuant, presidente de la Asociación China Nicaragüense. Este es un evento de mayor relevancia para la comunidad china en Centroamérica y Panamá. Son muchas las expectativas que tenemos para este encuentro, en el que esperamos contar con la participación de 300 visitantes de la región, manifestó Gilberto Wong, miembro del Comité Organizador. Los días 28, 29 y 30 se realizará el encuentro en el que podrán asistir los apasionados de la cultura oriental, así como los descendientes chinos, quienes tendrán un espacio para compartir y disfrutar de un ambiente cargado de elementos de la cultura oriental. Y en más noticias, siempre de aspecto internacional, la Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Moscú. Veamos el siguiente reporte con AFP. Los restos mortales de las víctimas del avión derribado en Ucrania llegaron este martes a territorio controlado por el gobierno de Kiev. Tras cruzar una zona del este del país controlada por los separatistas prorrusos, el tren frigorífico llegó por la mañana a la ciudad de Kharkov. El avión, que cayó en territorio rebelde, llevaba a 298 personas a bordo, en su mayoría holandeses. El primer ministro de Holanda anunció que el primer avión con los cuerpos de las víctimas partirá el miércoles hacia su país, donde serán identificados. Pero este será solo el inicio de una compleja investigación para esclarecer lo ocurrido. Estados Unidos y sus aliados occidentales señalan a los separatistas como los principales sospechosos de derribar el avión, posiblemente con un misil suministrado por Moscú. Casi cinco días después de la catástrofe, los separatistas accedieron a las demandas internacionales de devolver los cadáveres y las cajas negras. La Unión Europea anunció este martes que prepara nuevas sanciones contra Rusia debido a esta tragedia, medidas que según los diplomáticos afectarán principalmente los sectores de tecnología y defensa. Y en más noticias, el Coloso de Occidente mantiene alerta a pobladores. El volcán San Cristóbal, ubicado en el occidente de Nicaragua, mantiene alerta a las familias de Chinandega. Tras registrarse una explosión la tarde, es decir, a la 1 y 40 de la tarde del pasado domingo, el gobierno sandinista y los pobladores de la zona no han bajado la guardia para ver el comportamiento del coloso. La alcaldesa de Chinandega, Aurali Lapadilla, tras sostener una reunión en Managua, dijo que están evaluando los avances del primer semestre del año 2014 sobre los proyectos que impulse el presidente de la República, Daniel Ortega, e informó que se dio esta explosión, informó que desde que se dio esta explosión, los pobladores se mantienen alertas. Chinandega, estamos preparados ante estas eventualidades que se nos dan porque es un municipio vulnerable. La gente está activa por estas dos explosiones que arrojaron cenizas, indicó. La Edil explicó que tras la intensa actividad del pasado domingo, el volcán San Cristóbal, el más grande de Nicaragua no ha registrado más explosiones, sin embargo, se ha sentido un calor que no es normal en Chinandega. Expresó que gracias a Dios las pasadas explosiones no afectaron a las comunidades cercanas, sin embargo, cayó ceniza entre el kilómetro 130 y 140 a la carretera Asmotillo, por lo que se han alertado familias que habitan las comunidades cercanas como La Bola, Belén, La Mora y Ranchería. Y en más noticias ahora les presentamos el mayor modelo ferroviario del mundo y es que se trata de una de las mayores atracciones turísticas que está ubicado en Alemania. Dejamos parte de las imágenes de esta atracción turística. Un increíble miniature world en 1,300 m2. Dejamos parte de la Alemania y a América, en un poco de momento. Cada día, 900 trenes con 12,000 vehículos viajes a distancia de varios cientos de kilómetros. El más largo de la tren es 14,51 m2. En la Norte-East-Sea, con la capacidad de agua de 30,000 litros, large and small ships are cruising. En Scandinavia, America, at the airport and in the cosy fictional town of Knuffingen, 250 computer-controlled vehicles are on the move. Special attractions are the fire runs, controlled by a sophisticated software. The fire brigades are constantly engaged in firefighting procedures, but the police are also busy tracking down traffic offenders. The newest attraction of the miniature wonderland is the Knuffingen airport. After six years of development and a cost of 3,5 million euro, the world's probably smallest commercial airport opened in May 2011. On 150 square meters with more than 40 airplanes and the ground stuff that goes with it, it may be the world's most advanced flight simulation. From the technology hunger to the air terminal, every little detail has been faithfully recreated. Without a doubt, the attention to detail is at the heart of the layout. Over 200,000 figures show life in all its facets. It's a world where the law chases criminals and where some don't really care. Where the fire department puts out a large fire and a new fire starts not too far away. Funeral oration or celebration, eat or be eaten. Travelers from this or another world. Imagination knows no bounds in the wonderland. There are fire breathers, traveling animals and surprisingly strong girls. In a world alternating between hectic and peaceful. Between wild animals and some that were already tamed. There are hunters and some just hunting for the best pictures. There are holy sanctuaries and some not quite so holy. There are people bursting with life and some not so much. The wonderland is absolutely diverse and unique. Travel from the highest mountain with over 6 meters, over dreamy streets to the Grand Canyon, snow-covered landscapes, through idyllic villages, to below the surface of the earth. In the miniature wonderland, a day lasts 15 minutes. At dusk, over 300,000 LEDs ensure that the layout shines in a captivating light. Then, the nightlife of the various regions really becomes visible. And amidst all this, more hidden stories emerge at the push of a button. There are over 200 push-button actions spread across the edge of the layout where the visitors can actively participate in various forms. For example, in a sweet way at the chocolate factory. Or in the daily struggle with the pitfall of technology. Or in the creation of life. Or with a bit too much craftsmanship. The technology behind it all is monitored by human eyes from a control console and with the help of more than 40 computers. These are controlled by a complex self-developed software. The miniature wonderland is internationally well known through more than 1,000 TV reports and the 260 people on the wonderland team are never short on new ideas. Until 2020, there will be new sections covering France, Italy, England and parts of Africa and who knows what's next. But there's no end in sight. To convey this marvel in five minutes, impossible. Just come back. Así que interesante atracción turística en Alemania. Y continuando con más informaciones, el nuevo diario informa siempre sobre el tema del volcán San Cristóbal. Vigilan volcán San Cristóbal tras registrar pequeña explosión. Las autoridades nicaragüenses activaron un dispositivo de vigilancia en el volcán San Cristóbal tras registrar una pequeña explosión con emanación de gases y cenizas sin causar víctimas ni daños materiales, informó hoy el gobierno. El San Cristóbal es el volcán un asalto de Nicaragua y está situado en el cordón de fuego del Pacífico, a 135 kilómetros al noroeste de Managua y presentó este lunes una pequeña explosión con emanación de gases y cenizas, dijo a periodistas el director de vulcanología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y NETER, José Zaballos. Estamos o esperamos que no trascienda a más. Ya estamos pendientes, siempre vigilando, porque existe la posibilidad de que se den nuevas explosiones, señaló el funcionario. Zaballos explicó que la explosión se dio por la denominada señal tremor, un tipo de vibración característico de los volcanes provocado por el movimiento del magma. Aseguró que los gases y cenizas no han afectado a la población que vive en la zona aledaña al Colosso. Advirtió, no obstante, que la actividad puede incrementarse y que por tal motivo vigilan el comportamiento del volcán. En más noticias de aspecto centroamericano, Asamblea salvadoreña, formar parte o no de Petrocaribe es lo que se discute. Veamos el siguiente reporte con C24 Noticias. El canciller salvadoreño Hugo Martínez se presentó este lunes en la Asamblea Nacional ante las comisiones de Relaciones Exteriores, de Economía, Hacienda y Presupuesto para hablar sobre el alcance que tendría para el país formalizar su entrada a la Alianza Energética de Petrocaribe. La iniciativa permitiría establecer mecanismos de comercio justo, beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas y un trato preferencial en cuanto a la factura petrolera. El pasado 2 de junio el país pasó la primera puerta para formar parte del acuerdo liderado por Venezuela tras una decisión unánime de todos los países miembros. Pocas semanas después, el canciller venezolano Elías Jagua visitó el país centroamericano para afinar los detalles. Ahora, los diputados deben estudiar y aprobar o no el ingreso, ya que se trata de un acuerdo internacional y no depende solamente de la decisión del Ejecutivo Nacional. El canciller aseguró que la alianza no comprometerá al país en cuestiones de política exterior. Además, que el Estado no se convertirá en un monopolio en cuanto a la importación y distribución de los hidrocarburos y cada parte o sector tendrá la libertad de comprar en un mercado de libre competencia. Por otra parte, la viceministra de Economía Luz Estrella Rodríguez admitió que el formar parte de Petrocaribe no significará una reducción en los precios de los combustibles y los beneficios girarían en torno a la industria. La Asamblea decidirá si es conveniente o no la alianza para el país en discusiones televisadas. En la región, otros países como Costa Rica empiezan los debates sobre formar parte de Petrocaribe, en este caso como una posible solución a los altos precios de los combustibles. Y en Guatemala, la mayoría de los niños migrantes provienen de las zonas rurales de este país centroamericano. Veamos más detalles con C24 Noticias. La convención presidencial en contra de la discriminación y el racismo con Codidra se ha pronunciado en relación a la vulnerabilidad que tienen los migrantes, sobre todo los niños, quienes enfrentan muchas veces precisamente este tipo de situaciones durante su trayecto o estadía en otros países. Creemos que estos niños al regresar a Guatemala van a tener bloqueos mentales. de ese trato y se tendrá que trabajar también en un tema sobre atención psicológica a estos niños. Hemos sugerido en este momento al Ministerio de Relaciones Exteriores de que los niños que están ahorita en estos albergues en Estados Unidos sean atendidos con identidad. Y cuando hablamos de identidad ¿de qué estamos hablando? En su idioma. La Procuraduría de los Derechos Humanos y lo que es su Defensoría de la Niñez ha sido enfática en destacar que muchas veces los niños migrantes se encuentran altamente vulnerables para que sean discriminados no solo porque no hablan el idioma extranjero sino que también por su origen. Desde Guatemala Gerardo Montenegro CB24 Noticias Y el pueblo hondureño se une a la crisis de la migración infantil. Veamos el siguiente reporte con CB24 Noticias. Efectivamente saludándolos desde las instalaciones de Visión Mundial donde han sostenido una reunión con personeros del Gobierno de la República para iniciar un proceso descentralizado para poder ayudar a los niños inmigrantes y sus familias. A continuación los detalles. Bueno, ya tenemos un planteamiento bastante contundente que fue precisamente la declaración que se obtuvo con el desarrollo de la Conferencia Internacional Migratoria el 16 y 17 de julio. Ese es un punto fundamental que ayudará a desarrollar esa agenda de trabajo en los Estados Unidos. Nosotros como fuerza de tarea y con el apoyo de diferentes instituciones del Estado estamos documentando al señor Presidente de la República de una serie de información que él podrá llevar a esta cumbre. Él tendrá esta reunión con los presidentes de Guatemala, Salvador, el presidente Barack Obama y el vicepresidente John Biden y entiendo que uno de los puntos fundamentales de esta agenda es precisamente el fenómeno migratorio. Pero ya desde la Cancillería de la República que es la instancia líder en este tema pues están desarrollando las acciones que puedan permitir apoyar al presidente de la República de la Guardia Juan Orlando Hernández en esta visita. Mayor participación ciudadana, mayor participación de las alcaldías, municipalidades en el interior del país y brindar nuevas oportunidades es el trabajo que está haciendo el gobierno de la República ante esta crisis humanitaria de inmigración infantil. familiares de los tres investigados por masacre del 19 de julio esperaban su liberación en el chipote. Presidente Ortega realizó responso para víctimas de masacre del 19 de julio que calificó como abominable. niños de la liga infantil de béisbol regresaron felices con sus medallas de oro tras ganar campeonato del torneo panamericano de béisbol infantil de doble A. Disminuye violencia en barrios capitalinos según monitoreo del centro de prevención de violencia. Onda tropical número 17 se desplaza por el mar Caribe y por lo que persistirá el ambiente caluroso y lluvias en regiones autónomas del Atlántico. Perro Son Popo y su éxito musical Mundo fue incluido en la parrilla de programación de MTV Internacional. El video fue grabado en el mercado oriental. Mundo loco que no tiene espacio justo y su éxito. Fui. Fui. Fui.